La industria creativa Augusta imparte las titulaciones oficiales de diseño. Tiene su origen en 1997. Se produce la fusión de dos centros que ya existían. Tiene su sede central en la plaza Chanaleta. Forma parte de lo que se llama la industria creativa porque nuestra actividad principal consiste en formar profesionales cuya actividad se basa en gran medida en la creatividad. Nos diferenciamos en la manera de hacer las cosas, en el modelo formativo. Lo que nos permite un seguimiento muy cercano del alumno. Identificar sus potencialidades, sus intereses, sus preferencias y hacer hincapié en ellas. Conseguimos así que la formación sea lo más personalizada posible. Al final, el colaborador además participa en un proceso formativo. Lo que ofrecemos, digamos, es un resultado académico. Al hacer los proyectos reales con diversas empresas, los alumnos van teniendo una experiencia y esto les da un bagaje en la formación que facilita luego, cuando terminan sus estudios, la inserción laboral. También contamos con información directa de las necesidades del mercado, de readecuación, de modernización, de actualización que puede tener el ámbito empresarial. Un proceso de retroalimentación de la parte profesional a la parte docente y permite que nuestros alumnos, a través de los profesores, estén en contacto con la actualidad de esos mercados y de esa situación y de la realidad del diseño en los distintos campos. Nos dedicamos a formar personas que al final dan soluciones y solucionan problemas. Gracias. 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 Gracias.